El fútbol femenino de Pérez Celedón sigue su lucha en la ruta a los Juegos Deportivos Nacionales 2017. Las eliminatorias continuaron para sacar un representante en medio de tres buenos conjuntos. Tres equipos muy buenos, increíbles, Verónica y el profesor Wilbert han tenido un proceso muy bueno, pero bien, uno tenía que clasificar. Gracias a Dios en Pérez Celedón hay mucho, mucho material con cual trabajar y esperamos más bien que los otros equipos, esos equipos que quedaron ahorita afuera, nos colaboren con algunas jugadoras. De los próximos rivales hay poca información, pero van a buscar los detalles para que el equipo tenga una muy buena preparación y pueda sacar la tarea en este camino para las Justas, donde se reúne toda la juventud costarricense. Ahorita no tenemos información de la zona sur, pero esperamos hacer nuestro trabajo, como siempre. Un buen sistema táctico es importante para lograr sacar los resultados que se necesitan. Disciplina táctica, ataque y defensa. El fútbol femenino en el Cantón quiere demostrar que hay nivel y calidad en la zona.